Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video de EuroCyber The Game y estoy aquí porque recientemente han sacado un nuevo híbrido raro que hace tiempo que no sacaban uno que no fuera tan fuerte yo todavía no lo he visto al máximo nivel, por suerte porque ya tengo un tiempo sin subir el video pero esta vez si lo voy a subir, entonces ya yo lo tengo creado aquí y lo tengo preparado y si alguien no lo ha visto pues que me acompañe aquí para poder verlo creo que es este, como es que se llama, Opiacumimus es un híbrido entre el Opiacodon y el Calimimus que hasta ahorita eran uno de los pocos dinos en este juego que no tenían un híbrido pero ya lo tienen y quiero ver como es al nivel 40, me llama mucho la atención tiene como una pequeña cresta aquí en el cuello pero bueno, yo los tengo aquí preparados y listos para subir al nivel 40 voy a decir nivel 20, pero es nivel 40 pero bueno, vamos a ver por suerte no lo he visto al máximo nivel ni en batalla ni en ningún video así que quiero ver qué tal va a ser si esto fuera un híbrido del Jurassic World Alley sería inmune totalmente y creo que se está poniendo de color rojo ah bueno, si ven que corto ahí la evolución o sea, cuando estoy sacando el ADN es para no tardar tanto ok, este se tardó un poquito porque al principio salió todo de golpe y luego al último empezó a tardarse una de las cosas que se le ocurre en el juego a ver, no me he fijado todavía cómo es que está agarrando el color ah bueno, se está poniendo un poquito verde o no sé le salió una franja y en la parte de arriba se está poniendo como un poquito verde no sé por qué me suena que al final va a ser de color rojo no sé, tengo esa idea pero ya sabemos cómo es en este juego que de repente sale un color y luego se lo cambian por completo ok, estos dos últimos salieron a la primera bien no creo que sea tan fuerte porque como es un raro a pesar de ser un híbrido ok, vamos a subir todo esto a nivel 20 de una vez se ve bastante interesante o pie comimos ok, ahora le salí como un tono de color azul en la parte de arriba me alegra que por lo menos hayan sacado un nuevo híbrido que sea herbívoro porque ya el juego está lleno de carnívoros entonces lo último que hace falta es otro carnívoro que seguramente más adelante van a sacar otro pero bueno, yo todavía sigo esperando que metan anfibios y voladores que hace falta urgentemente en el juego ok, ya está no me fijé ahorita cuánto tenía de ataque lo voy a ver cuando lo ponga tiene 927 de vida y 483 de ataque no sé si llega a los 1000 no creo que llegue a los 1000 de ataque o a los 800 a ver tiene un color bueno, me gusta el color que está agarrando por arriba si se vuelve azul me va a gustar mucho wow le salió una cresta por detrás o sea, la cosa esa que tenía en el cuello no sé si se le quitó o se le pasó a la espalda ah no, ahí todavía la tiene pues pues me gusta mucho el color con ese color verdecito azulado me gusta me gusta mucho el diseño está guapísimo a ver el nivel 40 1600 bueno, sí alcanzó los 800 de ataque no tiene mucha vida pero pero sí tiene buen ataque me gusta mucho el diseño esos colores sí que me encantan vamos a ver qué dice aquí vamos a reclamar todo esto a ver creo que esto lo cambiaron en la actualización no sé si me había fijado antes aunque este híbrido heredó unos dientes de carnívoros su principal fuente de alimentación es la vegetación los filos que tiene dentro de la boca eran armas eran armas, no utensilios ok, o sea que no muerde la fusión de los piecomimus conserva el esqueleto del avestruz del gallimimus lo cual hace que sea extremadamente veloz sí es lo que son estos parox son súper rápidos las dos criaturas involucradas en la fusión de este híbrido han aportado una genética de pigmentación lo cual favorece los colores tan vivos que tiene en la espalda aunque el opiocodón creo que es de color verde o azul, no me acuerdo luego lo voy a ver las crestas que tiene el opiocomimus adulto en el pecho y en la espalda hacen las veces de las aletas bajo el agua no entiendo muy bien eso hacen las veces de aletas bajo el agua lo cual le permite a esta criatura terrestre acceder a las plantas acuáticas que crecen en las profundidades de los ríos bueno, no iba a decir nada pero sí tiene un toquecito como si fuera acuático aunque es más por la cresta pero está muy bonito me gusta vamos a probarlo en batalla todavía tengo aquí el dracorex que todavía no le he hecho un vídeo seguramente lo hago ahorita podría ser ya lo tengo preparado ahí solo que nunca lo hice y seguramente ya lo habrán visto pero yo todavía no por suerte pero bueno, vamos a ver el opiocomimus a ver, ¿dónde es que era esto? ya llevo tiempo y no me acuerdo aquí a ver, vamos a ver vamos a buscarlo por herbívoros que no debe estar muy alto bueno, aunque... ah, bueno, ahí está al lado del estímulo bueno, entonces vamos a a elegir un equipo más o menos balanceado a ver, ¿cuál podría ser con él? quizás otro híbrido raro ah, bueno, aquí está ah, el Nundagosuko es raro, ¿verdad? podría elegirlo a él de primero a ver, ¿cuál más? ¿algún volador? o el tiranosauro va mal, ¿eh, el tiranosauro? un carnívoro y el opiocomimos a ver qué tal sale tiene casi el mismo ataque el tiranosauro que el Nundagosaurus ah, y aquí tenemos uno que lo tiene de hecho tiene dos de los que yo tengo y el Indominus Rex qué curioso a ver si esto no se tranca que lo estoy notando un poquito que se está trancando espero que no porque sería una batalla muy interesante bueno, se tardó un poco pero por suerte no me sacó de la pelea voy a cargarla como siempre y a ver qué qué es lo que va a hacer este tipo a ver sí, de hecho tiene el Indominus Rex ahí qué curiosa esta batalla porque es el Indominus que sale del tiranosauro de segunda generación ok, me golpeó de dos ataques no lo puedo matar así que voy a seguir cuerdando esto si tengo bueno, no sé si de dos golpes me mata yo creo que sí aunque si me mata voy a tener ventaja sí, igual voy a seguir voy a seguir cargando los puntos a ver ok, me ataca con todo no importa ahorita voy a tener ventaja y entonces lo voy a poder matar aquí yo creo que de dos puedo sí y voy a seguir cargando tengo que matar y dejarle al Indominus porque va a tener ventaja conmigo a ese sí le voy a dar un golpe más fuerte tiene tres no creo que me pueda matar con tres aunque tiene setecientos yo creo que sí a ver qué es lo que vas a hacer me ataca con uno bueno, yo igual lo voy a atacar con cinco porque no me importa aquí gastarme eso con cuatro así con cinco sí, ya sabía que se había defendido si hubiera atacado con tres se hubiera quedado vivo y lo hubiera tenido más ventaja que yo ok, ahora sí puede matarme a este y voy a terminar la pelea con el Opia que comimos no entiendo por qué se tarda tanto o no sé si es por mi conexión a lo mejor me llega a tardar a mí la respuesta no me atacó así que voy a seguir cargando me interesa que me ataque para que me lo mate y así yo poder atacar con el otro no, no me ataca qué raro bueno, entonces le voy a dar un golpe no sé si con cuatro lo mate a ver voy a atacarlo con dos le iba a atacar con cuatro pero me dio miedo no quería matarlo ok, yo creo que ahora sí iba a atacarme con todo eso es lo que debería hacer vamos a ver bueno, me atacé con casi todo está bien, está bien eso es lo que yo quería ok, ahora sí vamos a atacar con el TK máximo que me gusta mucho el de los de los pavos estos por decirlo así es buenísimo y este con esos dientes sí que debe doler porque los otros los otros que son como él creo que tienen pico pero este tiene dientes bueno, el gallimimo el gallimimo creo que también tiene dientes pues no estuvo nada mal está bonito el el híbrido ese vamos a ver voy a ver si si grabo ahorita mismo el del Draco Rex para tener listos los dos aunque van a ser un video un video un poquito más corto ah, este es Lunas Cyrus tiene más ataque que Lunas Cyrus creo que sí, ¿no? bueno, tiene más ataque y es bastante parecido sí, sí, es bastante parecido pero bueno, me gustó mucho el híbrido sobre todo los colores y ahora ahora que sacaran un híbrido sí, más decente que no se fuera ahí por las ramas como los demás que los ponen con 2000 de ataque y 10.000 de vida es una exageración pero bueno sí, lo voy a dejar hasta aquí así que gracias por ver el video les mando un abrazo enorme cuídense, saludos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!